Mejor que se pueda, es de todo corazón y con mucho amor a la música y a ustedes. Y pues suéltala maestra. Que porque te estoy queriendo, no me pides la razón, pues yo misma lo comprendo. A mi pobre corazón, al caer la madrugada, mi canción desesperada, pedirá la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo viva para ti. Y yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor. Es el clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven a ti abraza a ver. Te quiero con ternura, con miedo. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven aquí abraza a ver, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias.